Tremenda noticia de Lewandowski, pero primero vamos con las despedidas de última hora en Can Barça. El FC Barcelona puso punto y final a la temporada 21-22, una muy deprimente para los azulgrana, quienes vivirían unas vacaciones muy movidas y llenas de trabajo para poder diseñar una plantilla competitiva de cara a la próxima campaña, en la que el objetivo es volver a competir por los títulos. Para conseguir refuerzos, antes tendrán que producirse unas cuantas salidas en este mercado de fichajes estival. Xavi Hernández ha anunciado en el vestuario azulgrana que habrán muchos jugadores sacrificados en estos próximos meses, razón por la que en el partido del domingo ante el Villarreal, que acabó con derrota para los culés, tuvo un sabor de despedida para varios jugadores de la primera plantilla que harán sus maletas para marcharse del Camp Nou en los próximos dos meses, además de los jugadores que acaban contrato o los que finalizan su préstamo. Jugadores como Ricky Push, Neto Murara, Wage, Oscar Minguesa, Martín Bregwaite, Samuel Untiti o Clement Lenglet, saben que el club no cuenta con ellos de cara a la próxima temporada y se les buscará una vía de escape en el verano. Casi todos tuvieron oportunidad de despedirse del Camp Nou después de unos cuantos años defendiendo la camiseta a su grana. La situación de los dos canteranos es la que más intriga genera. Se prevé que abandonarán el club en calidad de préstamo, pero de momento no hay negociaciones abiertas. Lo más probable es que el Barça los ceda como una o dos temporadas para que sigan creciendo como futbolistas, puesto que ya saben que no tienen espacio en el planteamiento de Xavi Hernández, menos con los fichajes que vendrán al Camp Nou. En el caso de Untiti, Bregwaite o Lenglet, la intención es buscarles una salida definitiva en este verano. Big Sam estaría en el radar de Arsenal, pero desde Londres solo se plantearían una sesión, mientras que con el danés aún no hay interés de algún equipo en concreto, pero se esperan que lleguen ofertas en estas semanas. Con Lenglet, por otra parte, recientemente se ha informado que el Tottenham de Antonio Conte estaría interesado en hacerse con sus servicios, pero habrá que ver si la operación tiene futuro. También hay que resaltar que el Barça tiene una lista de posibles transferibles que también habrían dicho adiós al Camp Nou este domingo en la derrota contra el submarino amarillo. Frenkie de Jong, Memphis Depay, Serginho Des, Pierre-Emerick Aubameyang, Marc-André Ter Stegen o Nico González se ha hablado de una sesión. En el caso del centrocampista neerlandés, parece que es el que más encaminado está en marcharse del club. Son varios los equipos que están interesados en su traspaso y el Barça pedirá por él entre 70 y 80 millones de euros. El resto está en veremos a falta de que lleguen ofertas. Adama Traoré y Luke de Jong se han dicho adiós definitivamente al club azulgrana. El 30 de junio termina sus sesiones y regresarán a sus respectivos clubes, el Warhampton y el Sevilla respectivamente. El delantero neerlandés, que no vio minutos contra el Villarreal, se le vio emocionado despidiéndose la afición tras el partido. El Camp Nou siempre le ha reconocido opuesto. Ha sido un jugador que ha aparecido para salvar el Barça y en los momentos más claves de la temporada y el cariño inesperadamente es absoluto. Por otra parte, Adama no ha cumplido con las expectativas y en los despachos del club no se plantean ejecutar la opción de compra que tienen sobre él de 30 millones de euros. Se ha despedido con algunos pitos después de que se equivocara en el despeje que derivó en el segundo gol del Villarreal anotado por Moy Gómez. El atacante regresará al Warhampton donde, desde hace semanas, lo están esperando para que refuerce el equipo en el próximo curso. Por último, Dembélé, cuyo futuro está en el aire, cumplió 150 partidos defendiendo la camiseta azulgrana y pudo haberse despedido del club ya que todo parece indicar a que no renovará su contrato. Mateo Alemany, director de fútbol del Barça, reconoció que llevan 6 a 7 meses sin noticias del entorno del francés, a pesar de que desde el club le han manifestado unas cuantas oportunidades que cuentan con él de cara a la temporada 22-23. Parece que se marchará al Paris Saint-Germain. Por tanto, se esperan grandes cambios en la plantilla en lo que se refiere a salidas y también a posibles fichajes con la figura de Lewandowski, entre los posibles fichajes más destacados. Sigue muy caliente el culebrón Lewandowski en la ciudad condal. El Barcelona quiere hacerse de los derechos del polaco este mismo verano, pero aún tiene contrato en vigor con el Bayern de Múnich hasta 2023. El futbolista admitió que quiere irse, pero de momento no se ha llegado a ningún acuerdo con el cuadro azulgrana. Y es que los alemanes están lejos de aceptar la marcha de su mejor goleador en los últimos años. Una de las figuras más reacias a este movimiento ha sido siempre el presidente Oliver Kahn, que volvió a mandarle un mensaje a la entidad culé con respecto al atacante. Ni siquiera se habla de eso. Lewandowski tiene contrato hasta 2023 y lo cumplirá. También nos gustaría extender ese acuerdo. Hemos enviado una propuesta para eso a su gente, dijo. La leyenda germana parece el escollo más complicado para el Barça, puesto que no es la primera vez que manifiesta ante los medios su negativa total a dejar salir al polaco. Queda mucho mercado de verano por delante, pero la secretaría técnica del Camp Nou tendrá que sudar para hacerse con el Internacional por Polonia.